Nos hemos preguntado por qué la conjugación en primera persona del verbo caber es yo quepo, pero la segunda es tú cabes. Soy la profe Mónica y hoy vamos a conjugar el verbo caber. Recuerden que ingresando a mi página web profemonica.com van a encontrar material didáctico de todas las áreas del conocimiento, de esta clase también, por supuesto. Además, en la descripción de este video les dejamos el enlace que os lleva directo a descargar el material de esta clase. Solamente hay que darle copiar y pegar. ¡Bienvenidos! Resulta que los verbos se dividen en verbos regulares e irregulares. Ya en un video anterior expliqué que son verbos regulares e irregulares, solamente van y buscan el video del verbo. Pero les recuerdo acá. Un verbo regular es ese cuya raíz no cambia cuando yo lo conjugo. Por ejemplo, el verbo amar. La raíz del verbo amar es am. Este am no va a cambiar en toda su conjugación. Yo amé, yo amaba, tú amarías, etc. Esto no cambia. Esto que no cambia lo hace un verbo regular. Y en el caso de los verbos irregulares, su conjugación cambia. O sea, la raíz cambia al conjugarse. A esto le conocemos verbos irregulares. Además, el verbo es ser. Esto quiere decir que la raíz es la S. Pero por ejemplo, cuando yo digo el es. Ya no tengo acá la S. Por lo tanto, lo hace un verbo irregular. Eso es lo que pasa con el verbo caber. Entonces tenemos en el presente el verbo caber. Resulta que para la primera conjugación, que es yo, no vamos a decir yo cabo, ¿cierto? Como lo dicen los niños. El sentido común de los niños les dice que es yo cabo porque el verbo es caber. Y estaría bien. Pero resulta que como es un verbo irregular, queda yo quejo. Y esto no se parece en nada al verbo caber. Es un verbo irregular y así queda en la primera persona. Pero para el resto ya cambia. Y se mantiene la raíz. Tú cabes. Él o ella caben. Nosotros cabemos. Vosotros cabéis. Ellos caben. Vos, en el voceo. Vos, vos cabés. Vos cabés. Debo tener en cuenta acá el voceo porque en muchas regiones se habla con el voceo. Diferente a vosotros cabéis. Vos cabés. ¿Listo? A propósito, si en su región hablan así, déjenmelo acá en los comentarios para saber en dónde se usa esta forma de hablar. En el caso del pasado, el verbo caber o pretérito queda de la siguiente forma, otra vez irregular. Yo cupe. Tú cupiste. Él o ella cupo. Nosotros cupimos. Vosotros cupisteis. Ellos cupieron. En el caso del voceo queda como en el tú. Vos cupiste. Vos cupiste. Este es el caso del pasado o el pretérito. Me dejan acá en los comentarios un ejemplo usando alguno de estos. En el caso del futuro del verbo caber, se vuelve a conservar la raíz del verbo. ¿Cómo queda? Yo cabré. Como si dijéramos yo haré. Tú cabrás. Como tú harás. Él o ella cabrá. Nosotros cabremos. Vosotros cabréis. Ellos cabrán. Vos es lo mismo que tú. Vos cabrás. Y esta es la forma en que se conjuga el verbo caber en futuro. Aquí lo tenemos. Déjenme en los comentarios un ejemplo con esta forma. Cuando hablamos de copretérito, estamos hablando de un pasado incierto, no tan exacto como el pasado. Una cosa es cupe, puede ser ahorita, en este momento, que cabía. Yo antes cabía, yo antes cabía, ya no. En el copretérito del verbo caber, se conserva nuevamente la raíz, lo vuelve a ser regular. Yo cabía. Tú cabías. Él o ella cabía. Nosotros cabíamos. Vosotros cabíais. Ellos cabían. Para el vos, del vos es vos. Vos cabías. Y esta es la forma del copretérito del verbo caber. Déjenme en los comentarios también un ejemplo con esta forma de conjugación. Ahora vamos con el pospretérito. Cuando hablamos de pospretérito, es la posibilidad de que ocurra. Por ejemplo, yo haría ejercicio si me quedara más tiempo. Entonces, aquí en la posibilidad del verbo caber, se conserva la raíz y queda yo cabría. Yo cabría en esa caja si fuese más pequeño, por ejemplo. Tú cabrías. Él o ella cabría. Nosotros cabríamos. Vosotros cabríais. Ellos cabrían. El vos, vos cabrías. Y así queda el pospretérito del verbo caber. Me pueden dejar en los comentarios un ejemplo utilizando esta forma de conjugación. Cuando hablamos del subjuntivo de un verbo, esto es un modo. Modo subjuntivo, no es un tiempo verbal. Es un modo. Cuando hablamos del modo subjuntivo, estamos hablando de la posibilidad o la duda de que ocurra algo. Normalmente, yo lo pongo con este ejemplo. Ojalá que, por ejemplo. Ojalá que llueva. Ojalá que caminemos. Para el verbo caber quedaría, ojalá que quepa. Este se refiere a la primera persona. Ojalá que yo quepa. Ojalá que tú quepas. Ojalá que ella o él quepa. Ojalá que nosotros quepamos. Ojalá que nosotros quepamos. En fin. Así quedaría el subjuntivo. Ahorita les dejo una tabla al final de toda la conjugación para que ustedes tengan la información completa. Solo quería como aclararles que el subjuntivo es la posibilidad o la duda de que algo ocurra. Lo pongo con este ejemplo, que se puede hacer con cualquier verbo. Pero queda así. Irregular. Y para finalizar vamos a ver cómo queda el gerundio y el participio. Gerundio. Los verbos terminan en ando y en endo. Algo se está realizando o no se está realizando. ¿Cómo queda? Cabiendo. Cabiendo la posibilidad de que nos den permiso. Cualquier cosa terminada en endo. Verbo caber. Cabiendo. Y el participio normalmente acompañado del verbo haber. Yo he, tú has, él, a, nosotros hemos cabido. Y este cabido no cambia para todas las personas verbales. Yo he cabido. Tú has cabido. Él o ella ha cabido. Esto no cambia. Cabido queda así como todos los participios, todos los verbos. Este participio no cambia porque lo que cambia es el verbo auxiliar haber. En la tabla que les dejo a continuación también está esta información completa. Espero haberles despejado las dudas acerca del verbo caber. Si tienen alguna otra duda me lo dejan en los comentarios. Además recuerden visitar mi página profemonica.com. Y a continuación les dejo la tabla completa de la conjugación del verbo caber. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Aparezco como La Profe Mónica. Todos los días subo una nueva lección. No se los vayan a perder. Nos vemos en una próxima lección. ¡Suscríbete al canal!